Reporte de situación COVID-19, jueves 16 de diciembre de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación a nivel mundial, no así en Bolivia porque no ha salido el reporte de vacunación del día de hoy, ¿no? Y también la situación del coronavirus en el mundo. En La Paz tenemos 245 confirmados el día de hoy, 115 recuperados, 4 fallecidos. La tasa de recuperación, 93%, la tasa de letalidad, 2,5%. Son 20 laboratorios los que han notificado pruebas el día de hoy. Se han realizado un total de 658 pruebas PCR, 94 andado positivo, 14% de positividad. De la prueba rápida antihigiénica, 1,428 se han realizado, 151 andado positivo, 11% de positividad. Un total de 2,086 pruebas realizadas, 245 andado positivo, 12% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia ya tenemos un total de 110,015 confirmados, 501,382 descartados, 102,351 recuperados, 2,802 fallecidos. Respecto del día de ayer, pues son 30 casos más. Y lastimosamente tenemos un fallecido más que el día de ayer, ¿no? Estamos por encima de la barrera. Yo les dije que cuando pasáramos los 200 casos en La Paz y Cochebomba ya seríamos en la cuarta ola, pues estamos en la cuarta ola en La Paz. Y la positividad que sigue aumentando, ¿no? A cuidarse mucho. En Santa Cruz la cosa igual está bastante fea. 1,297 confirmados, 846 recuperados, 11 fallecidos el día de hoy. Respecto del día de ayer, pues podemos ver que son prácticamente casi 300 casos más. Y en cuanto a fallecidos, pues es el doble y un poco más, ¿no? O con lo que pasa en Santa Cruz. En Cochebomba tenemos 137 casos nuevos, descartados, 927 fallecidos, 0 recuperados, 205. Laboratorios que han notificado pruebas, 75 pruebas realizadas, 1064. Casos acumulados en todo el tiempo que va la pandemia, 82,989. Descartados acumulados, 439,882 fallecidos acumulados, 2,812 recuperados, 77,736. Respecto del día de ayer, prácticamente, bueno, es la misma cantidad de casos nuevos. Y la buena noticia es que volvemos a cero fallecidos, ¿no? Luego de tener un día, el día miércoles con 2 y el día martes con 4, pues ahora volvemos a tener cero. Esperemos que continúe así el resto de la semana. Vayamos al reporte COVID-19 en Bolivia, número 641 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy ya son 2,000, el día de hoy se han aportado 2,119 casos de coronavirus. Esta es la mayor cifra que tenemos desde hace 2, 3 meses, ¿no? El departamento que más casos reporta es Santa Cruz con 1,100, 1,297. Luego está La Paz con 245. Luego Tarija con 208. Tarija que ya son dos semanas que anda entre segundo y tercer lugar en cuanto a casos de COVID. Potosí 13 el día de ayer tuvo 10, Chukisaca 73 el día de ayer tuvo 49, Bení 50 el día de ayer tuvo 20, Oruro 47 el día de ayer tuvo 37, Tarija 208 el día de ayer tuvo 233, Pando 49 el día de ayer tuvo 87. En cuanto a recuperados, 1,351 recuperados ya del día de hoy. El departamento que más recuperados presenta es Santa Cruz con 846. Luego estaría Cochabamba con 205 y La Paz con 115, ¿no? En todo el tiempo que va la pandemia tenemos un total de 560, 684 casos reportados. Descartados 2,355,674, el día de hoy 7,976, total recuperados 508,522, total decesos 19,391, el día de hoy 19 decesos activos 32,771, la tasa de letalidad de esta cuarta ola es de 0,9%. Habría bajado respecto del día de ayer, ¿no? Esto porque, bueno, recordemos que esta tasa es en función a la cantidad de casos. Si hay una gran cantidad de casos y pocos fallecidos, pues la tasa de letalidad rebaja. Y eso es lo que está ocurriendo. Como les decía, no tenemos el reporte de vacunación del día de hoy, así es que, bueno, esperemos que mañana ya lo tengamos. Vayamos con el porcentaje de población completamente vacunada en los distintos países. Emiratos Árabes Unidos tiene 90.3%, Portugal 88.9%, Singapur 87%, Chile 85.1%, Uruguay 76.5%, Argentina 68.8%, Ecuador 67.1%. El mundo está con 46.5% y Bolivia está con 36.9%, ¿no? Simplemente superamos a Venezuela en Sudamérica. ¿Cómo anda el coronavirus en el mundo? 717.836 nuevos casos hace dos días. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. Estados Unidos, 50.350.374.543. La India, 34.718.602. Brasil, 22.201.221. Reino Unido, 11.010.286. Rusia, 9.927.150. Países de Sudamérica que estén en el top 10, pues ninguno. Argentina está en el 11, ¿no? Con 5.371.341. En los países europeos realmente está empezando a brotar. Y ya vemos, ¿no? Cualquier rato Italia más pasa Argentina. Y vamos, nos vamos a alejar. Los sudamericanos del top 10. Bolivia está en el puesto 60. Continúa ahí con 556.765 casos. Está detrás de Costa Rica que está con 568.373. Y delante de Arabia Saudita que está con 550.457. Pues bueno, ya prácticamente creo que la cuarta ola ha llegado a todos los departamentos. Con excepciones de Potosí y Oruro, ¿no? Luego creo que los demás ya, incluso Pando y Beni que han reportado cifras inusuales. Que ni siquiera a finalizar la tercera ola las presentaban. Así es que a cuidarse todos. ¡Gracias!